Ok, gracias. Alejandra, muchísimas gracias. Te faltó decir que somos amigos y que además aprendimos en ese tiempo, en ese lugar donde trabajamos, aprendimos de la compasión, aprendimos a reflejarnos en el otro, aprendimos a ponerlos en los zapatos del otro, que es precisamente eso de lo que tú hablas de la resiliencia, ¿no? Sí, que por cierto, les voy a contar algo. Aymara Loren, yo era corresponsal de Radio y Televisión Martí, eso muy poca gente lo sabe, a escondidas, porque no me gustaba que nadie lo supiera ya. Fui casi 10 años, 11 años, y ya yo tengo en esta agencia en la que trabajo aquí en Estados Unidos. Comencé en la BOA en el 2010 y en Martí me cambié en 2015. Voy para 15 años y 10 años trabajando con Martí. Y cuando me piden aquí en Estados Unidos dejar a una persona, la última que yo me imaginé que me aceptaría ellos, porque tú estabas en pleno boom, primera página, o sea, ustedes buenas noches, y primera página eran como los programas más vistos de Globovisión. Y yo, no, Aymara no me va para, mire, tienes ya 15 años prácticamente como correcto. 15 años, sí, desde el año 2009. Desde el año 2009 haciendo radio, después en el año 2017 comencé a hacer, 2017, 2015 comencé a hacer televisión, y hacía radio y televisión, que ahora, que migró a las redes sociales, y bueno, ahora me mantengo, me mantengo haciendo, haciendo radio, que es uno de los medios que más, que más me gustan, que más me apasionan, aunque te voy a confesar algo, Alejandro, el, el, el tema de, de la segmentación de que la radio era solamente audio y la televisión, audio y video, eso con, con el impacto que han tenido las redes sociales en nuestra vida, eh, eso, eso mutó completamente, porque ahora radio, en radio haces video y haces audio y en televisión, ya no puedes hacer radio y pijama, como, por cierto, yo soy un 800 paja, como lo digo yo, ¿no? Tenemos, después de tanto tiempo, vamos a hacer un proyecto, aunque trabajamos en Martito, en radio, básicamente hacía un reportaje para televisión, como ya tú lo has dicho, vamos, y estamos preparando un programa de Latinoamérica, que vamos a conducir los dos, Aymara desde Venezuela, y este servidor desde Estados Unidos, algo que nos tiene contentos, y además que nos tiene como encripados, porque Aymara es tan, como se lo digo yo a mis jefes aquí, es tan ladilla, tan ladilla como yo, somos gente que nos gusta. No es ser ladilla, es hacer, hacer las actividades, hacer lo que encaramos, hacer los desafíos de la mejor manera posible, y yo soy súper rigurosa, no rígida, rigurosa con el trabajo, porque el único capital que tiene un periodista es el nombre, entonces uno tiene que hacer lo que haga de la mejor manera posible, porque la credibilidad es el nombre, y es lo único que, es lo único que te va a acompañar a ti como periodista por el resto de tu vida. Y es cierto, vamos a hablar de eso, de ese proyecto, vamos a hablar de tu canal de YouTube, vamos a hablar de los secretos de Aymara Lorenzo, que nadie se lo imagina, y esto se lo he contado yo a muy pocas personas, pero voy a revelarlo aquí, en una oportunidad me llamaron a presentar, antes de venirme creo fue eso, un evento de poesía, yo le decía, a mí no me gusta la poesía, yo no soy poeta, me parece aburridísima la poesía, y me convencieron de que podía en la presentación hablar de eso. A la que me encuentro yo en eso es Aymara Lorenzo, que era amante de la poesía, y así como yo estaba de la voz de América, y de Radio y Televisión Martí a escondidas, tú tenías eso como bien guardado, entonces para que tú veas que la gente nos termina de conocer, y eso que teníamos muchos años de compañeros, ¿no? Y te voy a decir algo Alejandro, equivocadamente, erróneamente, lo mantuve muy, muy alejado de mi Aymara pública, porque creía que esto, esta pasión por la poesía, por la escritura, me iba a afectar la figura de periodista política dura que yo reflejaba en el trabajo que hacía, y hoy día me arrepiento muchísimo de eso, porque bueno, mostrarse como uno es, puede ser asumido como un acto de vulnerabilidad, pero ser vulnerable y mostrarse como uno es, termina siendo un gran acto de valentía, y te cuento algo, tengo cuatro manuscritos todavía guardados, que no he publicado, precisamente por no haberme ocupado de eso en esa época de mi vida. Ahora le das un valor enorme, y ese es tu tiempo, y ese es tu plus, y eso es a lo que le pones todas las ganas de corazón. Yo también me arrepiento Aymara, y lo que, este es un programa de confesiones, el no haber tú en estos días, yo te estaba diciendo que estaba grabando un programa con Rosanel Hernández, que hacemos aquí el tema, y me preguntaste por WhatsApp, o nosotros hablamos generalmente por escrito, me dice, ¿a ti te gusta mucho ese tema? Sí, era mi pasión, una pasión que oculté por mucho tiempo, y que como tú, yo decía, bueno, probablemente esto va a chocar un poco con el presentador de noticias serio, la gente no lo entendía, de hecho, ahora mucha, muy poca gente lo entiende. Pero es que fíjate, fíjate algo, yo te escucho hablar, y eso es una faceta de todo ser humano, el aspecto espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, la espiritualidad es un asunto, y la religiosidad es otro, y todos somos, todos tenemos la manera de comprender la relación con el espíritu, la relación con el alma, y escucharte hablar, me hace preguntarte, y me hace curiosidad también, indagar en ti, Alejandro, ¿qué te conecta con Los Ángeles? ¿De qué manera utilizas Los Ángeles para vivir tu vida espiritual? Bueno, fíjate, de una manera al 100%, ahora, nosotros íbamos a grabar a las 7 de la noche, a las 7 y 15, y me retasé, porque yo sé que tú tienes un compromiso, y vengo en una discusión con mi hijo, Nicolás, y me cuestionó que yo estoy yendo contra Dios, desde pequeño, desde que era muy pequeño, siempre tenía sueños, visiones, audios, apariciones, y en una oportunidad con una vecina, ayudí a ir a Zaval, a la que le ofrezco disculpas, porque siempre la fastidié mucho durante a los ir a Zaval, cuando vivíamos en las Mercedes, me llevó, en mi casa no había carro, y me llevó a un paseo, creo que para los próceres, ¿no? Íbamos mucho al círculo militar con ella, se lo agradezco enormemente, y viniendo de ese, tendría yo 7 o 8, no sé, 10 años, de ese hacia las Mercedes, me volteo hacia el cielo, y veo a Jesucristo en una cruz, esto sí, no se lo he contado a nadie, esto muy poca gente lo sabe, ¿no? Bueno, ya lo van a saber ahora todas las personas que nos ven. Sí, porque ya no tenemos, ya tenemos el desparpajo de la edad, ¿sabes? Ya tenemos más de 50. Yo tengo 56, bueno, voy a cumplir 56, pero apenas el 2 de julio cumpla, voy para los 57. Y resulta que yo miraba esa cruz, era dorada, y brillaba, y mara, como tú no tienes idea, ¿sabes? Y cuando yo sentí como una paz, y yo dije, todo lo que yo quiero, es decir, eso lo escuché, todo lo que tú quieras, te voy a complacer. Entonces, yo, a partir de ese momento, he vivido llevado a su mano. Hago locuras en mi vida familiar, y tú sabes que locura, entre comillas, porque tú sabes que yo tengo un hogar centrado, soy el loco de la familia. Y te vives para tu esposa, y vives para tus hijos, desde que estaban chirriquiticos. Desde que estaban chirriquiticos, esa fue mi misión de vida, ¿no? Con todos los errores que pueda tener. Y ahorita la discusión se basaba en una cosa que yo quiero hacer, que mi hijo piensa que es una inmadurez mía, que es un antojo, y que yo no estoy haciéndole caso a Dios. En estos momentos de dificultad, entonces, mira, vamos a parar la discusión, la hacemos porque tengo que grabar con Aymara. Pero es que, para entenderme a mí, creo que solo Chana, mi esposa. Porque yo nunca le he puesto cabeza a nada. Es decir, lo mío es corazón, y corazón directo a la boca, directo al sentimiento, y todo lo que me pasa malo, todo lo que me pasa bueno, yo se lo pongo a manos de Dios. He visto, me han anunciado cosas que me van a pasar, vivo cosas malas como todo el mundo en el tema. La idea de la evolución fue un tema fundamental en el que yo me debatía, porque hacíamos dinero, teníamos radio, teníamos fama, teníamos todo lo que cualquier profesional hubiera querido. Y ese debate, de dejarlo todo, abandonarlo, e irte sin nada al extranjero, lo cual que pudo haber sido Miami, Colombia, España, una noche se lo pusimos en manos a Dios, yo lo digo, estamos en tus manos. Y yo soñé unos días antes de venir, lo que fueron días de mucha angustia, en dos meses vas a trabajar, Aymara, y aunque tú no lo creas, a los dos meses, a los dos meses exactos, con esa persona que yo soñé, que además fue un sueño horrible, una gente vestida de negro, horrible, ¿sabes? Y esa persona, a los dos meses viviendo en Estados Unidos, Miami, sueño con la misma, y me dice, ya estás autorizado a trabajar en Miami. Esa mañana salí, ponte tú que llegaras tú con tu esposo, ay, mira, que voy a hacer una diligencia en Coco, no sé, era en West Palm Beach, y esa diligencia no era para mí. Ahí me encuentro con Orlando Urdaneta, y me dice, tú te quedas como jefe de prensa de este canal en West Palm Beach. Entonces, ¿sabes? Entonces me he dejado como llevar, porque me van llevando, no es una cosa, y entonces, es una delicia, de verdad. Claro, y es una fortuna, además, tener la conciencia para dejar de llevar, para confiar, para ir prácticamente jugando a ciegas. Y fíjate que tú dijiste algo importantísimo, ¿no? Yo no soy un dulcito en miel, ni soy la persona, ay, qué agradable es Alejandro Mercado. No, a mí para quererme, tienen que hacer un esfuerzo muy arrecho, porque no soy, fíjate que hoy estamos trabajando, y tenemos reuniones laborales aquí, verga, y Aymara me vuelve loco, y te lo digo, Aymara, yo no tengo cortapisas, decir, no me vuelvas loca, no me empiezo, y Aymara pregunta, 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 después tuvimos una reunión, con el grupo, que Aymara no lo conoce a todos, y yo le dije previamente, Aymara es una ladilla, pero para que te quedes tranquila, nuestra jefa común, me dice, los dos son iguales, lo que pasa es que Aymara es más terrenal, y tú eres más. Pero eso es riquísimo, que te conozcan, ¿sabes? Eso es riquísimo, que esta jefa que yo tengo, que es mi coordinadora, mi supervisora, entienda cómo soy, porque para mí eso es lo que más valora, a mí no me interesa, que es buen trabajador, que es excelente, no, y eso, fíjate, fíjate que anteriormente, habías dicho algo, que bueno, que tú en ese momento, no, cuando estabas en una pantalla, de televisión tradicional, porque ya ahora no podemos hablar, de televisión tradicional, porque los mismos medios de comunicación tradicionales se han tenido que montar en la ola de las redes sociales, producir contenido para las redes sociales, no trabajamos para las redes sociales prácticamente, y de hecho, fíjate que hoy, o sea, estamos viviendo en este momento la gran teoría de Marshall McLuhan de la bidireccionalidad de la comunicación, hoy sí hay bidireccionalidad de la, bidireccionalidad de la comunicación, y es parte de esta bidireccionalidad lo que ha hecho entender a la audiencia, que ahora es una audiencia súper plural, que quienes están allí son igual que ellos, porque antes el que estaba en la televisión, o en la radio, era como un inalcanzable, una persona diferente, eran intocables en algunos casos, y hoy no, hoy resulta que bueno, que todos quienes somos periodistas, o quienes son influencers, en resumidas cuentas, son personas de diferentes grupos, pero terminamos todos en un mismo saco porque estamos generando contenidos, para que la audiencia los consuma, no es como consumir una hamburguesa, porque uno entiende, pero consumir es algo que uno se va a comer, algo que uno va a usar, pero en definitiva, lo que tú estás produciendo. En definitiva, eso se trata, y para cerrar la idea, el hecho de, de, de los cambios que se han generado en el consumo de contenidos por las mismas redes sociales, ha permitido que nos humanicemos más, quienes antes estábamos detrás de una pantalla o detrás de un micrófono o una emisora de radio. Y fíjate que la gente cuestiona, porque estos medios tienen algo, y la humanidad tiene también algo en particular, somos muy ingratos, y las cosas que no nos gustan, yo, aunque yo lo digo, a mí, si tú estás generando tu contenido, que tú estás haciendo de literatura, que ya vamos a hablar de tu canal de YouTube, además les pido que se suscriban, es Aymara Lorenzo, tal cual como. Aymara Lorenzo, sí, me buscan por YouTube Aymara Lorenzo, y ahí están todos los contenidos. Suscríbanse, porque está interesante, pero si a mí algo no me gusta de lo que yo veo allí, yo no tengo que escribir Aymara, que es feo, pero la gente tiene como esa pasión, ha surgido también la figura de los odiadores en español. Los haters, sí. Entonces, tú te das cuenta que la humanidad está hecha para ser disruptivo, y hay gente que es tan infeliz en ese sentido, ¿por qué? Porque cuando tú te muestras, no todo el mundo es capaz de mostrarse, eso que estamos haciendo tú y yo, te hemos dado un paso, entonces le molesta que tú seas, que tú confieses. Auténtico. Que seas auténtico, yo aquí hablo paja de mi esposa, de mis hijos, yo me burlo, yo puedo hablar políticamente de María Corina Machado, de lo que tú quieras, X, de política, política, pero yo generalmente me uso como, que estás hablando mucho de ti, yo le digo, ok, es mi canal, voy a hablar de este, y tengo que meter. ¿Y de quién más vas a hablar? Claro, porque yo no veo, todo el canal dedicado, y Mara Lorenzo, y Mara Lorenzo, hay oportunidades que me toca hablar de algún compañero de producción al que no quería, y lo digo, ¿sabes? Sin miedo, porque ya a esta altura de la vida, ya no tengo miedo de decir lo que pienso, porque creo que si la tuviera al frente, se lo diría igualmente. En esa oportunidad éramos jóvenes, y la juventud, y tú en eso y yo sí somos muy parecidos, nosotros éramos dentro de la estructura de producción, entes, y puede incluir incluso hasta Carla Angola, ¿no? Que hay gente que dice, ay, que tú defiendes, no, yo no defiendo a Carla Angola, su posición política es su pedo, pero estoy hablando de las personas, nosotros éramos privados, ¿por qué? Porque nosotros, había muchas cosas que no nos gustaban, pero nosotros no estábamos fotografiados en fiestas, en bares, en restaurantes, ¿por qué? Porque siempre tuvimos un carácter firme y sabíamos lo que queríamos, y eso yo creo lo que es importante en Nueva Aymara. Es así, y de hecho, y de hecho eso es lo que nos ha traído hoy aquí, o sea, el saber lo que queremos, aunque, el saber lo que queremos, aunque no siempre uno toma las decisiones cuando tiene, en el momento que tiene que tomarlas, sino cuando está dado para uno tomarlas. Así mismo es. No sé. Y el tiempo de Dios es perfecto. Exactamente, el tiempo de Dios es perfecto. Por cierto, aprovecho, antes de pasar a hablar un poco de tu canal, de lo que estamos haciendo, de decirles, y aquí les explico un poco, nosotros tuvimos una cena de Navidad, que bueno, Dios es grande, y yo creo en eso, porque cuando las cosas no deben salir, no salen, cuando van, cuando no deben, no deben. Propiciada por Aymara Lorenzo, que venía a pasar Navidades aquí, estuvo Carla Angola con su esposo, Estabuto Esposo. Andreina Gandica, Jose Vicente Chente. Su esposo, estuvo Jose Vicente Antonetti con su esposo. Y Amabely. Amabely, ¿quién más estaba? Éramos nosotros, ¿no? Ah, éramos nosotros, ya. Una cena, señores, delicioso, un reencuentro, donde jugamos a la botellita sin querer, donde nos dijimos lo que no pudimos decirnos en aquella oportunidad, y yo pensaba que me la estaba comiendo, grabando todo, y Aymara cocinó, Carla cocinó. Lo que me faltó fue cantar. Te faltó cantar, y no se grabó. Entonces yo dije, no puedo perder este material, y le puse un audio, que nada, se perdió. Pero bueno, en ese encuentro, yo lo disfruté tanto en esa comida, porque yo dije, wow, que arrecho cuando uno crece, ¿sabes? Cuando madura. Cuando madura, sí. Cuando madura, porque la madura es una cosa que es maravillosa. La madura es lo más maravilloso que hay en el ser humano, porque puedes despegarte de los complejos, de esas cosas que tú no harías, y bueno, y hay algo, hay algo Alejandro, que es que la madurez te enseña a ser compasivo, sobre todo para quienes, como es mi caso, toda mi vida fui el ser más autocrítico del mundo, wow, terriblemente autocrítica. Y eras dura, eras una mujer dura, porque parecía, fíjate que yo no me atrevía a cuando comenté lo de dejarte y recomendarte para que hicieras la corresponsabilidad radio, que yo me iba a venir, que además eso estuvo bajo secreto, eso se manejó underground, porque yo no quería que se supiera, yo decía, pero cómo acercarme a Imara Lorenzo, porque era una mujer que sabías de militares, tú eras como una militar, ¿sabes? Como una macho, un macho camacho, pero no, en ese, para que tú veas cómo la vida te da oportunidad, en aquel evento de poesía, yo te miraba y yo decía, ella no es lo que se disfraza ser, ¿sabes? Es muy arrecho, ¿qué arrecho? Sí, es así, son las máscaras, las máscaras que muchas veces uno por intuición, por instinto, se construye para autoprotegerse, cuando uno es muy sensible, como es mi caso, yo soy una persona que tiene el rasgo de sensibilidad de procesamiento sensorial, que ese es otro tema, no para hablarlo hoy, sino en otra ocasión, uno trata de protegerse de, sí, básicamente, trata de protegerse de las maneras en cómo puede hacerlo, y una de las maneras en que yo lo hice fue construyendo una fachada que fuera impenetrable para que, para yo sentirme protegida y que nadie me me hiciera daño. Así es, pero bueno, no vamos a seguir hablando de la personalidad porque yo creo que este programa, tú sabes que deberíamos hacerlo, mitad tú y mitad yo en tu canal de YouTube, hacerlo por lo menos cada 15 días y hablar de estas tonterías. Quiero que a los que te están viendo, a los que conocieron esa Aymara con José Vicente Antonieti en primera página, quedaban los tubazos antes de que cualquier otro, incluso que el noticiero, donde los ojos estaban, porque repito, en Globovisión la estructura era nosotros hacíamos noticieros, narrábamos todo, que además había mucho que narrar, pero había dos momentos importantes del día, la mañana, que era como destapábamos, tres, creo, la mañana, después a las cinco con el ciudadano y la noche, con buenas noches, como los tres, donde la gente se conectaba a ver cómo amanecimos, cómo va la tarde, y cómo se quedó el día, y cómo se quedó en la noche. Mira, hay algo que yo creo que es, y estoy segura de que vas a coincidir conmigo, algo que ha sido lo fundamental en esa época de la vida, que no digo que no se registre ahora en los caminos que ha tomado cada quien, pero trabajar con la pasión individual es un asunto, y trabajar con una pasión colectiva arrolladora, era otro asunto, y yo me siento afortunada porque pude vivir y trabajar con pasión, hubo una época de mi vida en que mi vida era el trabajo, mi vida giraba en torno al trabajo. Mira, tú estás contando de esos momentos, de los momentos de los tubazos, hubo aquí un caso muy sonado en el año 2006, 2007, que lo llamaron en el caso de los paracachitos, de la invasión de la toma de la fila de la Tari. He estado involucrado a un señor que ahora me ataca durísimo, que es el hermano María Conchita Alonso, ¿no? Porque un día lo puedo nombrar, ¿verdad? Robert Alonso, sí. Bueno, fíjate, eso fue un juicio súper largo, un juicio de un par de años, y me acuerdo que el juicio, montaron la sala de juicio en el teatro del Ministerio de la Defensa, y el juicio terminó a las 3 de la mañana, y yo tenía una microondas a esa hora, a las 3 de la mañana, y ahí estaba con los ojos virados, pero bueno, igualito hicimos el trabajo. ¿Tú te imaginas que, un inciso, te imaginas que en esa época hubiéramos podido hacer lives por Instagram como los hacemos hoy? No nos viste para nadie, no nos viste para nadie. Convertimos unos monstruos en noticiosos. Bueno, imagínate tú, Alejandro, que yo salí de, yo llegué a mi casa a las 4 de la mañana, y lo que hice fue, tomarme una sopa caliente, bañarme, lavarme la cabeza como para quitarme el sueño, e irme a hacer así primera página. O sea, yo llevaba la noticia fresca de lo que había ocurrido en la noche, de cómo se desarrolló el juicio, en qué paró, a quiénes, a quiénes condenaron, o sea, que era además, era además uno de los, uno de los plus, uno de los plus sabrosos que tenía, que tenía primera página, porque tanto José Vicente como yo, cubríamos cada una, cada uno dos fuentes que eran de la más dura, pues, que era, que era tribunales militares, entonces siempre teníamos ese, ese cuento de que, a mí no me lo van a contar porque yo estaba allí, porque yo estaba reporteando y además estaba haciendo eso. Claro, eso fue lo que hizo un maravilloso primera página. Uno, uno nunca deja de reportear, a pesar de que, bueno, de que ya no estemos en la calle cubriendo fuentes, que cada uno de los dos tenga, tenga dos nichos, dos segmentos diferentes, pero la, la curiosidad del reporterismo siempre está allí. Yo, por naturaleza, soy una persona súper curiosa y por eso pregunto, porque pregunto por la curiosidad de querer, de querer saber, de querer comprender y a veces me, a veces me he ganado el, el, el mote de preguntar, y de la idea, como digo yo, porque pregunto, empieza, cuando a Mara le abren ese, ese, esa brecha, my lord, yo de Dios mío, no puede ser, qué fastidio. Pero bueno, nos hace apasionar, ya mi esposa me dijo aquí, ya me ayudaron a buscar el segmento. Quiero hablarle, señores, hablar de tu canal de YouTube, de lo que estás haciendo, de este proyecto que estamos haciendo en conjunto, nos lo recomendaron aquí en Radio y Televisión Martí, y agradezco a Jovo Cardona, Vivian Martínez, que son nuestros supervisores directos, tú te pudiste reunir directamente con ellos también, además te aprecian, te quieren, además, qué fastidio, cuando yo no quiero saber de ti, entonces están todos en la radio Ariacne, están todas Elena, a Mara le mandó, que si mandó, que si no sé qué cosa, entonces, desde las 7 de la mañana que yo llego a la agencia, que si a Mara le mandó, claro, porque hay boletines entonces te tengo muy presente, estás como, a veces digo, bueno, es una dicha, ¿sabes? Saber que ese pedacito de la Venezuela que lo quiebra uno está ahí, aunque lo reconozco ahora, ¿no? Es así. Estamos haciendo un proyecto que, repito, me encomendó Jovo Cardona, en el cual he llorado muchísimo, por eso ya me quiebro, no lo puedo poner en mi canal, señores, no puedo, porque esto es de Martí Noticias, pero vayan a Martí Noticias y lo ven allí. Ah, exacto, pero a la gente le cuesta, a mucha gente le cuesta, ¿sabes cómo hacer ese link? Pero fíjate, ¿sabes lo que puedes hacer? Agarras, en el, cuando subamos esto a YouTube, en la info de YouTube, pones el link para que vayan desde ahí al link de Martí. Y te me quitaste, me quitaste, me quitaste la palabra, déjame hacer esto rapidito, ya va, porque Samuel, nada, estoy grabando con Aymara, dame esta a las 8 y 15 y nos conectamos y te mando el link. Este es Samuel Belita y que tenemos una entrevista con una ex periodista de Benevisión que está en el canal, María Angélica Dávila, yo trabajé con ella en Benevisión en el 95, ella era la periodista estelar de economía hace 35, bueno 30, a ver 30, 30 años ya del año que viene aquí en el país. Imagínate, vamos a tener todo tu programa de radio en Venezuela que no me voy a ir sin hablar de eso, de tu canal de YouTube y de esto, fíjense, este proyecto se llama Buscándome Venezuela donde me hacen ver, me hacen encontrarme, Joe Cardona es un documentalista del cual estoy aprendiendo muchísimo porque son facetas de las que uno no sabía, ¿no? El reporterismo, el diarismo es totalmente diferente y estoy fascinado. El documentalismo, el documentalismo no tiene la prisa del diarismo ni del reporterismo, además el documentalismo tiene un lenguaje totalmente diferente que no es solamente el lenguaje de la voz sino es el lenguaje de la imagen y cómo construyes esa imagen para que a quien vea el documental se le paren los pelos y se conecte desde la emoción con eso. Y además cuando tú trabajas con un profesional que está en el área y él ya trabaja en PBS y ha hecho cosas maravillosas, yo no lo conocía a pesar de que mi jefe, cuando yo me sentaba en reuniones con él, mira hay que hacer esto, 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 cuando yo me empecé a dar cuenta de que la cosa iba por una dimensión, fíjate, para que tú veas como uno ya conoce sus capacidades y sus limitaciones, yo decía este tipo me está hablando de algo que yo no estoy entendiendo y le pedí yo puedo grabar las conversaciones de las directrices que tú me estás dando, lo grababa todo porque cuando me sentaba en mi computadora sabes que uno va perdiendo y el documental tiene detalles, hay que hablar esto, hay que hacer esto, Aymara va a hacer desde Caracas esto, no sé qué consejo, yo me ponía en el computador y lo veía como 40 veces, ok, hay que hacer esto, cuando iba a ser, fascinante, alucinante. Bueno, la primera parte, la segunda parte, bueno, Mercurio Retrógrado ya está por salir en estos días, prometo, y lo van a poder ver allí. Aymara vino a Estados Unidos, grabamos un segmento, Aymara me ayudó muchísimo porque hemos trabajado en conjunto, así que ese premio Emmy, como dice Joe Cardona, nos lo vamos a ganar y ahí vamos a estar. Así va a ser. Y yo mediante, en la janta pequeña que por primera vez había vuelto en 10 años, la logras hacer en Venezuela, al hijo de Simón Díaz, también en Venezuela, y entonces hicimos una cosa maravillosa, pero quiero mostrarles un poquito el segmento, el pedacito, nada más, aquí lo tengo, ya mi esposa me dijo, ya va, sabe que yo soy lentín, lentilentea, ya va, Aymara, sigue hablando, una ayudadita María Bolívar, para mí está loco, ¿dónde está María Bolívar? ¿dónde está la... Ella está aquí en Venezuela, yo en, después de muchos años, después de ese episodio del año 2012, me acuerdo claramente la fecha, 23 de agosto del 2012, yo intenté entrevistarla y ella por supuesto no, no dijo que no y además dijo que nosotros le habíamos montado una celada, entonces bueno. Más nunca tuviste contacto con ella. Más nunca tuve contacto con ella. Más nunca, bueno, fíjense, pero bueno, la verdad que eso queda porque es un chiste interno hasta en mi casa, es decir, incluso desde la parte sexual hasta conversando conmigo, quiero una ayudadita María Bolívar. Así que bueno, o sea que tenemos 56 años y pasa de todo, Emara, así que no te ríos. Bueno, yo voy a cumplir 52, tengo apenas 51, qué bello. Mira, yo tengo un pedacito del documental Buscando mi Venezuela, lo pueden buscar en la página de Martín Noticias, esta es Emara Lorenzo, si se ve, vamos a verlo, vamos a verlo. Y bueno, se ve, sí, se ve, sí, sí. Ay, ya va, ya va, porque no le he puesto play, ya va Alejandrito. lo que hiciste fue tomar una foto, voltealo, yo te aviso, ¿cómo lo vas a poner para que no? Suéltalo tecnología, suéltalo que tú puedes. Ay, no tiene audio. Ya va, ya va, otra ayudadita, Bolívar, ya va, espérate. No te puedo echar la ayudadita, porque tengo que meter la mano hasta allá y no voy a llegar. No, pero ponchale, espérate. Oye, pero yo lo hubiera podido buscar aquí, hubiera sido más rápido, la verdad. Bueno, búscalo tú en el 111, dice Chan, en el link, te lo voy a poner y así, lo hacemos antes y vamos hablando de la radio, puedes hablar y buscarlo, te mando. Puedo hablar y buscarlo, claro, si me pones el link, lo agarro. O en el 101, dice Chan, y aquí te lo estoy mandando, buscando mi Venezuela, y tú lo pones que tú eres más rápida que yo y mucho más efectiva que yo. El programa es radio y el canal de YouTube. Háblame de eso, Aymara. Perdón, ya va, no, me perdí, porque le voy a poner el cable de teléfono, ya va, ¿de qué quieres que te hable? Diste, no, de tu canal de YouTube, que estás abriendo. Ah, ok, aquí estoy, ya, ya, ya entendí, ya tengo, ya veo el link. Bueno, mira, mi canal de YouTube es un canal en el que van a encontrar, especialmente en este momento, todo el contenido que estoy produciendo con el oído en la letra, donde la literatura es protagonista, pero también van a encontrar un contenido previo que hice durante la pandemia, que es conéctate, pero básicamente mostrar lo que soy yo a través de las letras es algo que me tiene súper entusiasmada y muy apasionada. Carlos, mi esposo, dice, es que cuando vas a hablar de libros, cuando comienzas a hacer una entrevista, porque además este es un producto, este es un contenido cross media, sale por la emisora de radio MDO Radio Podcast, sale en el mismo momento por mi Instagram Live, y yo después postproduzco la entrevista que se da en el marco de ese programa de radio, que es lo que van a ver en el canal de YouTube, pero además también produzco contenidos especiales, he tenido la posibilidad de entrevistar recientemente a Benami Fima, que estuvo aquí en Caracas, al gran director, que fue el gran director de la revista Exceso, que fue un hito en el periodismo impreso y el periodismo de largo aliento, periodismo literario en Venezuela, por ejemplo, he tenido posibilidad de grabar contenidos especiales en la poética de Caracas, en los que abordo diferentes temas de los libros, quizás para cuando salga esto, se habrá dado ya la semana del día del libro, que es el 23 de abril, va a ser para mí una semana súper... No, pero no, porque va a salir esto, va a salir 23 de esto, más o menos en estos días, bueno, más o menos en estos días, va a ser una semana súper cargada de contenidos en torno a los libros, Mira, leer hace la diferencia, leer es lo que nos permite adentrarnos en otro mundo, conocer otras historias, conocer otras historias de vida, zambullirnos a través de las páginas en otro universo. ¿Por qué tú crees que las dictaduras se procuran destruir la educación? Para que la gente sea ignorante, para que la gente no esté informada, para que la gente no se forme a un criterio, para que la gente no pueda tomar decisiones. Y los libros, precisamente, ayudan a educarse, ayudan a formarse, ayudan a generar pensamiento crítico. Mira, para mí es tremenda oportunidad de que estoy teniendo ahora de retomar algo que hacía anteriormente en primera página, cuando tenía una sección semanal de libros. En esa época en televisión, nadie se dedicaba a los libros, como lo hacía yo, y ahora lo estoy haciendo también. Y mira, la audiencia lo agradece. Tengo un gran trabajo por delante, conectar con audiencia universitaria, conectar con jóvenes que puedan ver en este tipo de contenidos lo que es el ejercicio del buen periodismo, y está mal que lo diga yo, pero es buen periodismo. Y además... Y lo recuerdo yo, tú eres una extraordinaria periodista. Gracias. Y además, bueno, adentrarse en el mundo de la literatura, en el mundo de los libros, en el mundo de la escritura. Mira, hay una tendencia ahorita que es la de los booktokers. Son jóvenes que se dedican a leer libros. Conversé con una hace dos semanas que invierte cuatro horas diarias leyendo para poder recomendar libros y sube contenidos a su cuenta TikTok, precisamente, de libros. Este es uno de los capítulos que van a encontrar en mi canal YouTube, arroba Aymara Lorenzo. Con el oído en la letra, tiene además una cuenta Instagram, arroba Aymara Lorenzo. Pero la invitación que les hago a todos es a que sean parte de mi comunidad, a que me echen ahora la ayudadita a mí, suscribiéndose al canal YouTube para poder crecer. María Bolívar, escúchala. Suscríbete, María Bolívar. Para poder crecer y poder, bueno, y poder hacer este gran proyecto que es para mí, que me apasiona con el oído en la letra, hacerlo sustentable en el tiempo, sostenible en el tiempo, que es el principal desafío de cualquier emprendedor. Todos en este momento tenemos la posibilidad de ser emprendedores. En mi caso, yo lo estoy haciendo con algo que me apasiona, que es el periodismo, que es hablar, que es utilizar la voz, porque además esa es otra de mis facetas. Soy facilitadora de un taller que arranca el próximo 6 de mayo. Y me encanta, me encanta, porque está en Instagram y jamás me lo hubiera imaginado esa faceta, ¿no? Sí, 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 trabajar con la voz, porque además estoy haciendo doblaje, doblaje no solamente de locución, de locución de documentales, sino locución de doblaje de novelas turcas, novelas rusas, programas especiales, en los que actúo conmigo, porque es otra de mis pasiones, actuar también. Y yo creo que, yo creo que, no voy a decir que me equivoqué, porque estoy aquí hoy por todo lo que hice en mi vida pasada, en mi vida pasada, por las decisiones que tomé y por las que no tomé. Pero yo, en esencia, soy un artista. Es que todos somos artistas. Yo siempre lo digo, que uno busca ahí el 101 para que la gente vea en el pedacito y lo voy a repetir a quien no lo ha escuchado. Yo siempre quise hacer menudo, me gusta cantar, me gusta bailar, hago ejercicio 55 minutos en la tarde cuando llego del trabajo, bailando, porque uno es artista y a uno le gusta expresarse y uno debe hacer eso como parte de su vida, lo que te haga feliz. Yo bailo y soy feliz. Estoy haciendo coreografía. Yo solito pongo mi radio. ¡Qué chévere! Sí, y hago coreografía, aprendo a bailar solo, porque ya todo está, como dices tú, en la plataforma de YouTube. Usted busca lo que necesita y lo encuentra allí. Aquí está Emara Lorenzo en parte de mi reportaje. Escúchenlo. Sí, cuando usted me va bien solo. No se escucha, perdón. No se escucha. Que hay todo volumen. Ahora entendí completamente lo que es a migrante. Mi corazón se parte. No somos ni muy venezolanos ni muy americanos. Somos una nueva generación. Sin duda que es un país de oportunidades. Y sobre todo, que cuando llegamos acá, que nunca se nos olvide por qué salimos de acá. Mi última vista fue ese de la Vila Mágico y fue ese mar Caribe y esa costa venezolana y cuando se había oído un miro a la izquierda, no la vi más. Sí fue por eso del comunismo. Más exactamente, no sé por qué, la verdad, nunca le he preguntado a mi papá ni a mi mamá quién fue lo más determinante que lo hizo querer quedarse aquí. La diáspora es una fractura en la sociedad venezolana, es una fractura en la naturaleza del venezolano que estuvo toda la vida acostumbrada a recibir. A recibir ecuatorianos, a recibir a indianos, a recibir colombianos, a recibir peruanos, a recibir cubanos. Me duele muchísimo mi país. Todavía tengo ahí. Bueno, te agradezco, te agradezco haberme ayudado en esta coproducción, son tres partes, la segunda debe salir en los próximos días, este programa sale el domingo 21, así que no se pierdan los demás. Aymara, antes de finalizar porque nos está esperando, en esta reinvención, Samuel Beliti, no sé si se acuerdan de Radio Caracas Televisión, ahora sacó también un libro, fue jefe de prensa en Univisión, se está reinventando, esta muchacha Dávila que fue compañera tuya en Economía, también para para un proyecto para la semana que viene, escribiendo, estamos todos, esta muchacha sabe que cambió de la economía a la espiritual. Al tema espiritual, sí, vale. A la divulga, entonces está... Yo lo voy a entrevistar también para mayo, para mediados de mayo, ya con Samuel, por cierto, que hablé con él esta mañana. Sí, un mundo fascinante, pero nada, invita a la gente a que se suscribe en tu canal. Gracias Alejandro, quiero invitarte a ti que me estás viendo a que te suscribas a mi canal YouTube Aymara Lorenzo, ahí vas a encontrar el contenido, lo que produzco ahora, lo que tengo metido alma, cuerpo y corazón que es con el oído en la letra donde la literatura es protagonista. Échame la ayudadita, suscríbete para poder llegar a los mil seguidores y continuar produciendo contenido para también vivir a través de la literatura. Mira, te sugiero que en tu Instagram, así como hacerlo de la voz, apóyate en eso, una ayudadita María Bolíva para que se suscriban en tu canal y aprovecha e invita a que se suscriban al mío. Lo voy a hacer, voy a grabar una historia mañana y voy a pedirle a ayudadita a ver qué tal me va. Y vamos a ver si hacemos algo y compartimos de literatura y de este mundo en tu canal y el mío, así como estamos haciendo. Te lo dejo allí. Chévere. Gracias Aymara, nos vemos una próxima. Gracias a ti, Alejandro. Gracias por habernos acompañado. Un besote. Chao.